Radio Noticias Web Como sabemos el tema judicial está planchado, estamos de feria judicial pero hay temas que podrían ser judiciables en alguna medida y que todavía no lo son, aunque esto será producto primero de las derivaciones políticas que tenga y de los altercados políticos que tenga especialmente los consejos deliberantes. Se conoció un tema que tiene que ver con el financiamiento de la educación y que más allá de que las escuelas en Dolores no son municipales y que todas dependen de provincia y de nación, pero hay un fondo que es coparticipable, que ingresa dentro de lo que es la coparticipación que recibe cada municipio, que es un fondo de financiamiento educativo. Este fondo de financiamiento educativo en la economía local tiene que ver con un acumulado entre enero y mayo del 2013 de 1.918.171 pesos en una coparticipación que tiene Dolores de 30.308.223 pesos. Estos son datos exactos porque están extractados del sitio de internet del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Acá se detalla la transferencia de fondos acumulados de enero a mayo del 2013 al municipio de Dolores, todo esto expresado en pesos, esta es la coparticipación en donde hay coparticipación por juego de azar, por planes sociales, por tratamiento de residuos, por el fondo de fortalecimiento municipal, por el fondo de inclusión social. Bueno, y uno de los ítems es fondo de financiamiento educativo. Ese fondo, como te decía, es de 1.918.171 pesos. ¿Qué ha pasado con este fondo de financiamiento educativo? No se sabe, porque ayer una consejera escolar de nuestra ciudad, Mariel Rossi, denunció públicamente que el consejo escolar, que es quien debe al menos estar enterado y debe destinar estos fondos a los fines que crea, no tiene conocimiento del ingreso de este dinero en las arcas municipales. Hay una ley que es la que crea el fondo de financiamiento educativo, que es la ley nacional 26.075, que a pesar de ser nacional, incluye también a las provincias, porque a partir de esta ley es que el Ministerio de Economía de la provincia comenzó a girar estos fondos. Y estos fondos están asignados a educación. Es decir, no son fondos que ingresan dentro de la coparticipación para los fines que se pretendan darle destino, sino que están asignados a educación y deberían ir, según nos decía la consejera escolar Mariel Rossi, destinados al arreglo de las ventanas, el arreglo de la infraestructura, la compra de algo de material, porque por el momento todo lo que se hace en educación se hace a través de las cooperadoras y de algún aporte que hace el consejo escolar mediante el conseguir subsidios. Pero no tiene otro tipo de aportes económicos. El consejo escolar hoy día no tiene conocimiento del ingreso de este fondo educativo. Ni siquiera tienen conocimiento del ingreso a este fondo educativo a la cerca del municipio los concejales oficialistas, los consejeros escolares oficialistas. Y esto llama la atención porque debería ser un dinero que estuviera dedicado a estos fines, es decir, a los fines que hacen a la educación. Somos Radio Noticias Web.